muy bien chicos entonces una vez más bienvenidos a la clase de inglés espero que hayan tenido una excelente semana y el día de hoy empezaremos a tratar el tema los grafitis como usted puede ver en la paga en el módulo número 10 en la página número de expuesto a ver chicos permítame un minuto por favor me confirman cuando se pueda ver la pantalla chicos listo listo está bien ok perfecto entonces el día de hoy como les acabo de mencionar chicos vamos a analizar este tema un tema realmente muy muy interesante qué es lo que tiene que ver los grafitis con el tema anterior cierto consideran ustedes que el tema de los grafitis ya sea considerado bueno o malo desde un punto de vista personal en relación a usted son o tienen que ver con lo que es la rebeldía la rebeldía de los adolescentes sí dicen ok ya como está buenos días vamos a ver entonces vamos a hacer la lectura de este de este pequeño párrafo y luego vamos a hacer como que un breve contaste un breve una breve reseña de lo que es justamente el grafitis y luego les compartiré la pantalla antes de iniciar chicos quiero decirles que vamos a a trabajar justamente con esta actividad como deber qué es lo que van a hacer ustedes como deber una vez que ya hayamos analizado el tema de los grafitis desde un punto de vista bueno y desde un punto de vista malo ustedes van a tener una tarea de hacer una fotografía de un grafitis no les digo que van a hacer ustedes el grafitis les digo que ustedes van a salir a buscar un grafitis considerado para ustedes que sea de pronto como un arte algo bueno ya los grafitis de hecho están considerados como un arte urbano ya pero hay hay clasificación también cuando es bueno y cuando es malo entonces ustedes van a hacer una fotografía no por favor descarga del internet no van a hacer una fotografía dependiendo de en donde usted viva van a hacer una fotografía de algo que les llame la atención en relación grafitis ya les voy a explicar más adelante mediante fotografías igualmente sí vamos a iniciar con el primer punto dice from graffiti to creative morals you are arriving at your house and see a big picture of a beautiful lady whose hair is made of your grandma plants what would you think and feel ya bien no sé si en algún momento ustedes o en alguna etapa de su vida hicieron esto de los grafitis o si hicieron algún tatuaje sí licenciado pero a la juventud años atrás ok bueno alejandro nos mostró un tatuaje muy bien alejandro cuéntenos el significado del tatuaje ojo verán usualmente las personas tienden a preguntar por qué te hiciste el tatuaje qué representa el tatuaje la respuesta común que se les da es es porque le gusta porque tiene dinero es una respuesta común es una respuesta obvia pero hay algunas personas que redundan y redundan y buscan y buscan y tratan de profundizar el por qué a veces las cosas no tienen un por qué sino que simplemente es un gusto algo que usted realmente de pronto se siente bien con esta situación nos cuenta alejandro nos comparte la historia en relación a su tatuaje mi tatuaje es un pie no sé si lo pueden ver ahí ya sí un pie ya permítame un momento vamos a cambiarle de vista para que puedan ver el a ver un pie grande dice a ver ahí está ya como pueden ver ustedes es un pie y de lado está una especie de flecha se puede visualizar oye es el lo que hago o sea el arte de la música es la música sí el es el traito de la vida no perfecto o sea yo lo digo así es digamos lo latido del corazón o sea el amor a la música latido del corazón y continuará nada más es una historia ya perfecto entonces mira que tiene en este caso un un significado ¿no cierto? muy bien el pie o ejemplo son los pies de mi hija cuando recién salió de cuando recién salió de la barriguita o sea ya se pudieron coger la huellita con perfecto y son los pies de mi hija muy bien muy bien gracias por compartir la historia Alejandro alguien más tal vez nos quiere alguien más tiene tatuajes yo sí tengo uno profe en mi espalda es de mi signo pero es un pequeño ya muy bien entonces mire mire que ustedes se hacen por gusto de pronto puede ser algo que les llame la atención como les digo se entiende de la manera que usted quiera pero ¿qué es lo que pasa con las personas que hacen este tipo de tatuajes? realmente es primero que nada una profesión una afición un gusto y obviamente una manera de generar dinero ¿no cierto? pero más allá de eso vamos a catalogar como un arte no todas las personas aquí presentes incluyéndome yo tienen de pronto este esta motricidad esta habilidad para de pronto tener la la figura perfecta o el gráfico perfecto para moldear en la piel ¿cierto? usted sabe que más aún en la piel de pronto puede ser incluso hasta doloroso Alejandro ¿usted le dolió? la primera vez sí porque tengo más tatuajes yo tengo en sí cuatro tatuajes la primera vez sí pero ya luego ya no ya no se siente o sea como conclusión tenemos que Alejandro nos dice que la primera vez siempre duele sí muy bien Alejandro entonces ya ahí está esa es una práctica un hecho una experiencia de Alejandro mire que incluso tiene más aún tatuajes ¿y usted ha necesitado nada? no por ahora no realmente no es que tenga aún una proyección pero me gusta sí me gusta en algún momento espero realmente hacerlo bien gracias por compartirnos la experiencia ¿qué es lo que pasa cuando un profesor bueno en épocas anteriores de un método tradicional en una educación tradicionalista los estudiantes ustedes saben que no podían hacer este tipo de cosas ¿no es cierto? yo en tiempos de mi estudio del colegio había profesores que no permitían que las mujeres se pinten las uñas que las camisas no estén fuera de la falda y hoy en día se entiende que si un varón si una mujer está con un tatuaje eso no no quiere decir que le va a impedir de que aprenda de que cuestione de que busque de que investigue entonces era un pensamiento bastante como les digo tradicionalista entonces me da gusto que ustedes tengan una perspectiva diferente de lo que es justamente este tipo de de clase que estamos analizando al día de hoy ¿sí? bien vamos a ver hay hay mucha ¿cómo es discriminación? justamente por supuesto que sí hoy en día todavía en algunos colegios como ustedes se discriminan los docentes aquellos estudiantes que van con el cabello largo que de pronto tienen algún arete que de pronto tienen algún person visto desde el punto de vista filosófico incluso sociológico llámelo como usted quiera esto es una cultura ¿sí? porque ya no estamos en la generación de antes en la generación que que era como les acabo de mencionar algo tradicional algo repetido en donde se hacía lo que el en este caso el dominador tenía con el dominado ¿no es cierto? una naturaleza superior pero hoy en día se sigue evidenciando este tipo de discriminaciones hoy en día es catalogado incluso hasta como bullying cuando un docente o cuando un profesional discrimina a un estudiante de pronto con el cabello largo de pronto por el mismo hecho de vestir con atuendos diferentes al que estamos usualmente acostumbrados por así decirlo ¿sí? entonces ¿cómo cómo ir en contra de este sistema se puede ir en contra obviamente que sí pero con un argumento con algo válido porque hoy en día si es que una persona de pronto le le reclama o le cuestiona su forma de vestir su forma de hablar su forma de ser y la otra persona simplemente responde con más agresión pues obviamente sabemos que no hay nada de argumentativo ¿no? entonces para romper o tratar de romper este paradigma es necesario que se tenga un argumento ¿cómo se puede tener un argumento? mediante la investigación porque yo no les puedo decir a ver esto van a hacer ¿por qué? porque sería algo repetido que yo quiero que hagan y como les dije en algún momento el estudiante tiene que ser voz no tiene que ser eco ¿sí? tiene que ser alguien cuestionable alguien que pregunte alguien que investigue a eso me refiero cuando digo que tiene que ser voz voz, voz, voz y voz y no un eco no algo repetido y si es que repite pues obviamente que sea por convicción algo que no sé que de pronto le gustó le llamó la atención pero no no necesariamente tiene que ser algo que una persona que por su naturaleza superior le dijo que eso está correcto y estaba correcto no muchas de las veces las personas se tienden a confundir se tienden a confundir en estos términos no entonces ¿cómo se puede tener este argumento? pues mediante la investigación mediante la lectura mediante libros muchos autores hoy en día que tenemos a nuestra disposición bibliotecas bibliotecas gratuitas en el internet hoy en día estamos en el en el mundo en el mundo de la globalización de la mundialización en donde la tecnología tiene un un gran una gran ventaja por por sobre nosotros ¿no es cierto? pero hay que entender que que muchas de las veces como seres humanos nos confundimos por así decirlo ya nos confundimos porque no sabemos aprovechar bien esta esta tecnología que tenemos a mano ¿cierto? y mire que anteriormente antes pues en tiempos remotos no se contaba con la tecnología que se tiene hoy en día ¿no? y con lo poco que tenían pues lograron avanzaron y de pronto evolucionaron ¿ya? entonces hoy estamos hablando en relación a lo que es los grafitis ¿ya? les voy a compartir la pantalla ya a pesar que el tatuaje viene del antepasado ¿verdad? por supuesto que sí grafiti viene de un término griego que significa bueno ya les voy a explicar ahora pero tiene que ver con la escritura con lo que tiene que ver los jeroglíficos los jeroglíficos viene desde esta época donde ustedes saben que en tiempos remotos pues tendrían a escribir en la pared ¿y cuál es la diferencia ahora? que ya no se escriben obviamente que se escribe que se dibuja en una pared solo que ahora de pronto hay una cierta modificación esa modificación me refiero a que los seres humanos como tal hemos aprendido que esto se puede llevar a otro nivel ¿cierto? en el caso específico de los tatuajes ¿ya? entonces vamos a ver la historia probablemente del grafiti ¿sí? aquí justamente lo que nos decía Alejandro dice la palabra grafiti tiene sus orígenes de la palabra griega grafei que significa escribir ¿ya? entonces aquí usted puede ver en su pantalla justamente que tenemos justamente esta esta definición ¿no? pero ahora vayamos a hacer un un análisis propiamente de lo que es esto ¿consideran ustedes yo les vuelvo a formular chicos esto de los grafitis como un arte? ¿sí licenciado? sí licenciado sí porque hay personas licenciado porque hay personas que son hacen buenos dibujos a veces en lugares por ejemplo en parques en espacios abiertos hacen bonitos grafitis la mayoría de gente que les gusta que son amos al arte de esto de lo que es el grafitis ya muy bien entonces pero hay que entender que a veces es este tipo de grafitis e incluso se puede entender que es un levantar la voz un levantamiento de voz una protesta un grafiti sí pero hay formas y formas de hacer un grafiti ¿no? porque si es que nos vamos por ejemplo a ver esas paredes de la 9 de octubre qué sé yo ustedes saben ¿no? que de pronto han pasado por ahí realmente no se pueden catalogar como un arte ¿no es cierto? ¿por qué? porque de arte no tiene absolutamente nada simplemente es alguien incluso podemos catalogarlo como vandalismo ¿no es cierto? ¿qué es lo que tiene que ver el grafiti con lo que estamos analizando? como les mencionaba yo anteriormente el grafiti se va a entender como el término escribir en otras palabras es una pintura libre ¿por qué digo una pintura libre? ¿por qué? porque aquí las personas tienen el libre albedrío de elegir o de seleccionar qué es lo que va qué es lo que les gusta e incluso tiene que ver mucho con la personalidad en el caso de Alejandro como ustedes pueden ver hizo un tatuaje en relación a lo que es su bebé ¿cierto? entonces mire que es algo es algo que prácticamente va a quedar ahí no va a tener modificación claro que a lo mejor con el paso del tiempo con el paso de los años como seres humanos que somos tendemos a envejecer ¿cierto? eso es normal y obviamente va a tener su modificación bien como les acabo de mencionar chicos el grafiti incluso se puede catalogar como una forma de levantar de levantar la voz una forma de protesta pero también se puede catalogar como algo conmemorativo es lo que yo les he puesto en la segunda imagen acá como pueden ver un grafiti perdón que le he colocado por demás un grafiti es igual a pandemia ¿por qué creen que le coloque así? de acuerdo a la imagen que tiene en su pantalla según la imagen o sea para mí lo que quiere decir un ejemplo es que utilicemos ¿cómo es eso? la mascarilla ¿no? que nos cuidemos más o menos un mensaje algo relativo es es una enfermera licenciado muy bien entonces chicos para que se pueda entender el grafiti se le va a identificar por la pintura en textos abstractos en textos libres y muchas de las veces en textos creativos usualmente esto se va a observar se va a ver en lo que son puentes en lo que son paredes el objetivo principal como les acabo de mencionar es la expresión y la divulgación con el fin de cambiar con el fin de evolucionar o dar a conocer el punto de vista o ideología de una persona ¿ya? el grafiti urbano como usted le acabo de mencionar el grafiti urbano es la expresión en este caso a ver si recién están entrando los docentes el grafiti urbano en este caso es la expresión o el grito ante la marginación que hoy en día como sociedad estamos viviendo ¿sí? entonces yo les había colocado en la siguiente imagen déjenme revisar si es que se puede ver aquí aquí por ejemplo chicos ustedes no sé si de pronto entienden estas imágenes que es colocado acá y si me pueden explicar reconocen de pronto el primero es el de Efraín Ruález y el segundo es el vandalismo que hicieron ya correcto ¿no es cierto? el concepto en sí de lo que de lo que está en la primera imagen de lo que está seleccionándose ahora chicos es justamente un levantamiento de voz no una protesta de algo injusto que como sociedad estamos viviendo una persona hoy en día tiene ese ese poder por así decirlo de quitar la vida a una persona esta es una forma de protesta como les acabo de mencionar que hicieron a este a este personaje que que era famoso y bueno imagino que ustedes conocen la historia pero en la segunda imagen se ve lo lo mediocre de de una sociedad lo pobre de conocimiento de una sociedad ¿sí? que no va más allá de de lo que se puede observar en esta imagen ¿sí? yo lo yo lo entiendo y lo catalogo como alguien mediocre como alguien que realmente carece de 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 conocimiento de de experiencia es prácticamente un cretino la persona que hizo esto espero que usted sepa el concepto de una persona que al al mencionar como cretino y si es que no lo sabe tiene que investigar ¿ok? entonces la actividad en qué va a consistir la actividad chicos usted puede observar en su pantalla entonces bueno estas obviamente son imágenes descargadas del internet pero yo también me voy a apuntar a tomar una fotografía de de un arte ¿ya? un arte por ejemplo es lo que está observando en su pantalla ¿sí? eso por ejemplo es un es un graffiti es un arte que realmente que se cada uno tiene de pronto una manera diferente de entender yo le pregunto por ejemplo a Diego ¿qué entiende usted por este por este por este graffiti que tiene en su pantalla? yo veo que es este lo que entiende son de los sobre los animales ya que son libres ¿qué deben ser libres ya los animales? ok vamos entonces a vamos a hacerlo chicos en una sola para decir ¿perdó? ese esa imagen anterior que puse ese sí sonate parece que era un búho para mí es un arte ya entonces cada uno chicos va a definir con una sola palabra ok aquí por ejemplo yo le pregunto al que tengo en mi pantalla a ver déjeme ver tengo a Alejandro Valdés Alejandro observe la imagen y defina con una sola palabra no importa esto es personal ¿sí? van a definir en una sola palabra ¿qué entiende? con una sola palabra chicos vamos con Gabriela piense luego regreso con usted Alejandro Gabriela en una sola palabra defina un graffiti por favor puede ser tal vez libertad por las palomitas ya si usted lo entiende como libertad está correctísimo y tiene mucho que ver con la actividad que estamos haciendo ¿cierto? libertad ¿cierto? muy bien vamos a ver Juan una sola palabra estefanía estefanía María Cristina la segunda no profe amor muy bien perfecto algo algo bastante sencillo y complejo a la vez porque usted puede observar de acuerdo al lenguaje corporal incluso que tiene la imagen ¿cierto? vamos a la tercera imagen ahí tiene la tercera imagen por favor tal vez puede ser algo como furia ya furia me gustaría escuchar más respuestas de la primera imagen ya tenemos libertad ¿como que hay profe se le ve una o sea en general yo le entiendo como que se le ve a una persona ya de una edad no se puede decir de una abuelita y una paloma yo entiendo como que la vida es algo precioso la vida es algo no sé algo lindo bello y más cuando una persona llega a esa edad digo yo perfecto y lo vamos a definir en una sola palabra ¿creen ustedes que la palabra ¿creen ustedes que al decir una sola palabra estará bien aplicada la experiencia iba a decir algo similar a eso pero me ganó o sea sí sí licenciado sí ok perfecto entonces la actividad que ustedes van a hacer permítame un momento bien 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 chicos entonces la actividad que ustedes van a realizar es tomar una fotografía en este caso por ejemplo vemos que es como una especie de arte ¿no es cierto? una especie de arte un arte urbano que se puede ver en la pantalla y van a definir en una sola palabra la imagen que ustedes coloquen ya en este caso por ejemplo yo he decidido ponerle nombre a mi pintura a mi graffiti experiencia otra compañera decidió ponerle libertad pero van a argumentar el por qué aquí por ejemplo como nos decía Jessica si mal no estoy nos decía ¿por qué? porque justamente una persona que se ve ya de edad tiene un cúmulo de aprendizaje tiene un cúmulo de enseñanza incluso por darnos ¿no es cierto? una persona mayor bien tengo siete minutos todavía ya en el caso de la segunda imagen no sé por qué se me está saliendo la pantalla a ver en esta primera imagen chicos nombre un soldado ahí nómbralo con una sola palabra lo que estoy haciendo de ustedes son reflexivos y analíticos ¿ok? analíticos ¿por qué? porque le estoy dando el tiempo de analizar la imagen observar y estén en la capacidad de darme una crítica reflexiva por favor reflexiva quiero decir cuando usted me va a argumentar el nombre y el por qué dice no me sale la palabra correcta pero o sea digamos ellos hacen eso a las personas civiles ¿no es cierto? entonces está haciendo es lo contrario no me sale la palabra correcta pero podemos entonces decirlo equidad exactamente ¿ya? que es lo que se entiende por equidad ¿no es cierto? que como sociedad tenemos que estar a la par ¿cierto? mitad y mitad muchas de las veces hoy en día se observa que la 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 fuerza que tienen estos 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 señores obviamente que no estoy generalizando pero si hay personas que realmente tienen que tener este título de de policías y todo lo que tiene que ver con esta esta profesión pero a la mayoría de 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 personajes por así decirlo tienden a tener una una fuerza letal con el pueblo ustedes recordarán en el en el paro de octubre del año dos mil diecinueve si mal no estoy del año dos mil diecinueve lo que pasó no es cierto muchos muertos muchos heridos y hoy en día siguen con las secuelas de 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 esos días entonces equidad ¿cierto? bien Alejandro segunda imagen mucho más sencillo trabajo ya trabajo puede ser ¿por qué? porque ahí se le ve a un obrero recolecta la basura ya vamos a ir un poquito más allá al mismo tiempo una enfermera amar la vida perdón para mí digo tal vez es salud y amar la vida ya salud ya en este caso he tratado de hacer una mezcla de todo ¿por qué? porque en este caso vemos una veterinaria vemos una doctora vemos incluso un recolector de basura vemos a a un en este caso un artista porque está haciendo el el graffiti en la en la en la última imagen que no entiendo bien cuál es la profesión de este señor pero es una mezcla propiamente ¿no es cierto? y vamos a entender como trabajo ¿cierto? y trabajo pues se va a entender por muchas cosas como generar dinero bienestar para la familia bienestar individual bienestar colectivo avance de la sociedad avance del país muchas cosas ¿ya? entonces a ello vamos a entender como sociedad ¿está clara la actividad que van a realizar para para la clase de deber? sí ya entonces esa asignación va a estar subida hasta el viernes de la semana que viene ¿sí? porque recuerden que tengo que descargar las imágenes para colocar en las diapositivas ¿sí? eso nada más chicos les agradezco muy sí disculpe usted va a descargar las imágenes para nosotros ver ¿perdón? no usted va a descargar las imágenes dice no no usted eso sí por favor tome las medidas normas de bioseguridad para hacer este trabajo ¿sí? tiene que tomar una fotografía un graffiti catalogado como desde el punto de vista personal como bueno y como malo ya les he mostrado una imagen de qué es lo que puede ser bueno y qué es lo que puede ser malo ¿sí? o sea profe tenemos que hacer dos o sea uno del bueno y otro del malo correcto ok cada uno tiene que su concepto ¿no? está bien por supuesto cada uno recuerde que tiene que tener un nombre y un argumento ¿por qué le dio ese nombre? ok ya pero obviamente no vamos de pronto van a tomar la foto no sea un graffiti de una persona mayor y van a decirme lo mismo que ya dijimos el día de hoy ¿no es cierto? tiene que buscar más información ¿sí? no tiene que ser repetitivo es lo que le dije hace rato ¿cómo hacer este profe un pequeño resumen así del graffiti que tomamos la fotografía? o sea no no quiero la historia del graffiti no quiero más bien que usted me dé la parte crítica ¿qué es lo que usted entiende por ese graffiti? ya de pronto como les acabo de decir de pronto puede ser un un levantamiento de la voz un grito de auxilio qué sé yo muchas cosas que se le puede catalogar el el graffiti recuerde que este va va a ser está entendido como el arte urbano entonces como tal se debe tratar puede hacer una fotografía que entiendo bien que se encuentra en piedras en puentes en paredes entonces eso nada más chicos ¿estamos claros?